La historia comienza con Panda chateando con una chica, lo malo es que le pide una foto, comienza a buscar entre las que tiene, por suerte su hermano le dice que le puede ayudar a mejorarla. Comienzan con las modificaciones, después de un buen rato, la edición extrema queda bastante bien, pero Panda se niega y manda una tal cual como es, por suerte le gusta su amiga, ahora ellos le piden una a ella y les envía una toda modificada.